Arica es hoy la plataforma de comercio internacional más cercana y segura a las costas de Asia Pacífico y al mundo entero. Con servicios portuarios integrados, tarifas preferenciales, beneficios tributarios y altos estándares de calidad en todos sus procesos de transporte, manejo y comercialización de productos. Hoy somos Arica, Plataforma Logística. Tú también eres parte. Visítenos en www.logisticaarica.cl Gobierno de Chile